Bien, queridos amigos, sumándonos a la Semana de la Hispanidad, tenemos hoy un gusto de conversar con una amiga y una colega, Emilia Landaluce, que es periodista y escritora, es periodista del diario El Mundo y columnista de Federico Jiménez Los Santos, que es un conocido conductor de radio y periodista de España. Emilia, es un gusto charla contigo. Igualmente, un honor además. Bueno, y para mí es un placer. Además veo toda tu biblioteca detrás, así que ahí vemos todo lo que te has leído y has leído muchísimo. No, bueno, no, estás de literatura inglesa cuando estudié filología, así que no. Ah, qué bueno. Así que eso es más cercana a Tolkien. Bueno, no, no tanto, la verdad es que no. Más cercana a Díguez. Ah, bueno. Emilia, vos escribiste un libro que es como una llamada de atención a todos los españoles. No somos fachas, somos españoles. ¿Qué es lo que le ocurre al español contemporáneo que en vez de procurar tomar al toro por las astas y analizar los problemas que hoy tiene España, se dedica a analizar lo que le pasó hace 50 años? Entonces, como que le echa las culpas de los males de ahora a un gobernante que ya murió hace medio siglo, ¿cierto? Bueno, mañana además los tribunales se pronuncian solo si lo exúman o no. Ah, bueno. O sea, se nota que se dedican a temas importantes. Claro. Entonces, mañana se decide. Veremos, claro, en España está prohibido mover un cuerpo sin el permiso de la familia. La familia no lo ha dado. Y si se salta en su voluntad, ellos han dicho ya al Vaticano, a la Iglesia, que se lo quieran llevar a la Almudena. Con lo cual, nos podemos encontrar el cadáver de Franco en el centro de Madrid, en lugar del Valle de los Caídos. Con lo cual, hay que decir que el PSOE puede estar cometiendo un error fatal. Claro, ellos lo quieren llevar al pardo, donde está enterrada su mujer. Y, bueno, Franco en realidad nunca dejó expresado que se quisiera enterrar al Valle de los Caídos. Fue una cosa que se decidió en las horas posteriores a su muerte. Y, de hecho, había dos tumbas compradas en el pardo. Pero luego, finalmente, pues se decidió en el Valle de los Caídos. Y, bueno, ahora el gobierno pues da marcha atrás también en el Valle de los Caídos. Si eres de izquierdas, puedes pensar que el Valle de los Caídos es una prueba de cómo un país aguanta una dictadura 40 años. Y si eres franquista, pues es el lugar de enterramiento de Franco. Y si eres de derechas, es decir, que la mayoría de la derecha ha votado o se ha abstenido a favor de la exhumación de Franco o ha votado en contra. Con lo cual, se puede decir que la derecha, pues, pese a que el Partido Popular, la mitad de sus fundadores eran ministros franquistas, pues, renuncia a la herencia, al legado de Franco. Yo le pregunto, sí, sí, te escucho, te escucho. No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Yo creo que, ¿por qué seguimos atribuyendo los males a una persona de 40 años? Porque la mayoría de las élites siempre han... En España no avanzamos por una alianza fatal, yo diría que letal, entre la superioridad moral de la izquierda y los nacionalismos. Que sostienen un postulado, que la transición que nosotros hicimos solo fue una prolongación del franquismo. Y ellos defienden que la España en la que vivimos en la actualidad es franquismo todavía. De ahí que haya que cambiar todo y evidenciar que eso no es así. Y por eso se les suele echar las culpas a... Bueno, pues, todo lo malo que pasa es culpa de Franco. Pero bueno, yo si cobré la paga de julio, la paga extra de julio, fue, por ejemplo, porque es el aniversario del golpe de Estado, que dio Franco, que dio Mola. Del alzamiento, ¿no es cierto? Del alzamiento, bueno, golpe de Estado en terminología o alzamiento, da igual. Sí, porque ahí recordemos que también la República... La República lo dio en el 34. Muy democrática no era, ¿no es cierto? No, lo dio en el 34. Sí, y además, y muy democrática no era, ¿cierto? Entonces, este... Hombre, ahora... Y este espíritu morboso, ¿también lo tienen con el cuerpo de José Antonio? ¿O solamente con José Franco? No, es que el de José Antonio es el problema, porque José Antonio lo mataron en Alicante, en un... con un proceso muy cuestionable, y a quien había metido en la cárcel, de manera bastante irregular. Porque no olvidemos que en la República, los últimos meses de... O sea, desde que se producen las elecciones de 36, que, bueno, según el libro de Álvarez Tardío, y fueron... estuvieron amañadas, y ahí están las actas, y este es un estudio muy serio, que demuestra que hubo una falsificación de unas actas, y al menos se celebraron las elecciones de una manera muy irregular, las elecciones que hagan al Frente Popular. Y luego, claro, como llegó, bueno, una aplicación total de, bueno, de la derecha, de su responsabilidad, pues se creó una situación de anarquía. Pero es que si sacan a Primo de Rivera, es que entonces el problema es cómo lo justificas, porque es una persona que era un político en el 36, no era Calvo Sotelo. Es que también han intentado quitar el... quisieron quitar el monumento a Calvo Sotelo. Claro, que también fue asesinado por el gobierno... No, bueno, no por el gobierno, por pistoleros que formaban parte de la escolta de Indalecio Crieto. Pero ahí se puede atribuir, generalmente la izquierda atribuye a que había cierta anarquía después del 18 de julio. Así que como que la culpa era de los demás. No, la culpa era de... Había una anarquía, pues eso. Pero bueno, eso son volver a discutir. Y en eso, ¿qué vas a hacer? En el 31, la salida del rey Alfonso XIII ya fue regular, porque las elecciones la ganan... Bueno, hubo un golpe en 31, bueno, hubo una rebelión, una revolución, se quemaron 100 iglesias. Ya en el año 31, en el 32 hubo un golpe de San Furjo, en el 34 lo hicieron las izquierdas, y en el 36 pues se revelaron... Bueno, pues hicieron... dieron un golpe a las derechas y hubo una revolución de izquierdas. Y en el medio la República de Compagnes. Y en medio la República de Compagnes, pero en el 34, perdón. Y una pregunta. ¿Vos sabés que había un humorista argentino que decía un día que había descubierto quién era el culpable de los males argentinos? O sea, se silencio y se el culpable es el otro. Siempre es el otro y nunca nadie asumía la responsabilidad. ¿Qué pasa hoy en la actualidad? Que los españoles están con este conflicto donde parece ser que se vuelcan cada vez más a la izquierda. Hay toda una propaganda justamente para echarle la culpa a otros y así justificar las propias acciones. Hombre, yo no creo que España sea... O sea, España... Ideológicamente, si el cero es izquierda y derecha es un 10, el español se suele autoponer en el 4,7 de media. O sea, es centro-izquierda, más bien. Teniendo en cuenta que el Partido Popular es casi casi socialdemocracia. Ya. O sea, ha abandonado sus postulados originales, entonces. No, no, no los ha abandonado. O sea, no los ha abandonado. O sea, teniendo en cuenta, hace un liberalismo así interesante. Pero bueno, no es un partido de derechas y ni mucho menos conservador. No lo digo como crítica, tampoco... Pero España no es que se haya ido más a la derecha, a la izquierda. Lo que existe es una hegemonía mediática brutal de la izquierda. ¿Y cómo es el fenómeno este de Vox? Pues, el fenómeno este de Vox, pues yo creo que es el partido de derechas, el Partido Popular, aglutinaba a lo que era una derecha, digamos, más conservadora, más franquista y a una derecha más liberal. Que era, pues, más, digamos, la derecha moderna. O sea, digamos, matrimonio gay y tal, no sé qué. Eh, pues, del problema con Cataluña surgieron los dos, los dos partidos, Ciudadanos y Vox. Y de la corrupción, surgió Ciudadanos, de la corrupción del Partido Popular, que durante los últimos cinco años se ha visto ensalpicados en casi todos los escándalos de corrupción. Y de la reacción con Cataluña y de cierto descontento de los conservadores, surgió Vox. Entonces, Vox, me parece que es un movimiento muy positivo en el punto en que desafía el consenso y ciertas convenciones que la derecha le ha comprado a la izquierda. Ah, interesante eso, ¿no? Y una pregunta... Y una de ellas es la hispanidad. A ver, desarrollemos eso. O sea, pero la hispanidad es un concepto que generalmente, por ejemplo, dentro de lo que cabe, Felipe González, que era de izquierdas, desarrolló bastante. Fue el que empezó a montar las cumbres iberoamericanas, que se han abandonado, que es una pena, y fue el que empezó a reivindicar un poco lo que es ese nexo fundamental, que lo que nos une a todos nosotros, en primer lugar, es una herencia común y es un idioma. No se trata de una actitud imperialista ni nada por el estilo, porque es que nosotros, por ejemplo, México podría estar mucho más a la cabeza que España. Cierto, cierto, dado que tiene cuatro veces más población que España. No, y más recursos. Entre lo que tiene dentro de México y lo que tiene en el exterior, ¿no es cierto? Vos sabés que me acuerdo que en esas cumbres iberoamericanas, tanto cuando asistía Juan Carlos y cuando lo acompañaba Sofía, los reyes se han recibido con mucha popularidad. Yo recuerdo haberlos vistos en Buenos Aires, pero a 20 metros, ver que salía del Hotel Plaza Juan Carlos y Sofía y la gente saludaba lo de la vereda con mucho cariño. Es decir, había toda una imagen, y acá se hablaba de los políticos españoles, Felipe González o de Fraga y de Barnes y opinaban en Buenos Aires sobre los políticos de España. Así que sí, es una lástima y por supuesto todos nos acordamos del cruce entre Juan Carlos y Chávez, ¿no es cierto? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Y la verdad, bueno, había que solo callar a ese hombre que era un desastre. También lo que rompió mucho es el auge del indigenismo y del chavismo, el bolivar, el régimen bolivariano, que también vinieron a, yo creo que vinieron a, al final, lo que viene a decir que, y por eso el nacionalismo se suele llevar también y las izquierdas se suelen llevar también con el chavismo y otros movimientos de corte similar, es en decir que España es lo que siempre ha sido, ha sido una prisión de naciones. Claro, cuando, en realidad, habría que aclarar que España liberó a miles y miles de pueblos y tribus que vivían acá sometidos por un par de imperios, básicamente la Azteca y el Inca. la Azteca era un imperio parasitario porque vivía del trabajo esclavo, es decir, era un imperio como fue la antigua Sumeria o el antiguo Egipto, no eran imperios generadores en sí mismos de culturas y de riquezas, sino que sí o sí se podían sostener en base a un trabajo de esclavitud y bueno, ese resultado llevó a que miles y miles de tribus se acercaran a Juan Cortés y lo consigue en Juan Cortés un verdadero libertador. Sí, pero en ese punto lo que es interesante también es, por ejemplo, te vas a otros regímenes, a otros imperios depredadores y generadores. Tú te vas a Portugal, al imperio portugués y lo único que te puedes encontrar es a lo mejor los sitios de embarque de los esclavos. Sin embargo, las universidades, el patrimonio histórico, es que parte del supuesto del dinero que los españoles del oro que los americanos se quedó en América. Sí, sí, de hecho, en realidad se quedaba casi todo porque lo que se quedaba era el quinto real nada más que de la minería. Los demás impuestos prácticamente eran para el sostenimiento de América y para ayudar a las regiones menos prósperas, ¿no es cierto? En el caso de los fondos situados, los fondos situados que salían de México para ayudar a los cubanos. Vos sabés que en el fondo ese espíritu de solidaridad permanece hasta ahora. Vos sabés que en China y Argentina hemos tenido distintas disputas de conflictos, pero cuando han habido desgracias en un lado o en otro, han ido, por ejemplo, bomberos a ayudar a un lado o al otro de la cordillera, ¿no? Cada vez que ha habido por ejemplo un terremoto. Entonces, aún con nuestras discrepancias, ese espíritu se mantiene unido. Y hablando de la hispanidad y hablando un poco de la Argentina, veo que en España, bueno, me han dicho que los mejores y los peores políticos de España son argentinos. Bueno, tenemos varios argentinos que la verdad es que despuntan y otros que despuntan para bien y despuntan para mal, claro. Cierto. Sí, tienen separatistas por un lado que son argentinos y Echenique y creo que después está la monja de Cacarán que también da escándalo. Sí. Y algunos más, ¿no? Sí, no, esos son los tres grandes representantes, la monja Cacarán, Echenique, Echenique es, bueno, antes era liberal de derechas y luego se pasó y se hizo de izquierdas, antes era un gran oyente Federico G. de los Santos, ¿eh? Y lo que pasa es mucho. ¿Cómo ha cambiado? El viraje. No, hay tribunas alabándole, lo podéis buscar. Y luego, y luego está Sor Lucía Cacarán, pues que, que bueno, pero yo que no es Sor Lucía Cacarán, yo siempre digo que si el españolismo se pagara igual de caro que el nacionalismo, habría muchísimos españolistas, muchos más constitucionalistas en Cataluña. Por supuesto, y bueno, pero también tienen algunos que sí defienden la Unidad de España, como Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Ortega. Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, que era columnista de nuestros, escribía en nuestro periódico, es una gran amiga mía, es decir, hombre, es un, una, una clarísima exponente y optimista, y es, invita un poco al optimismo de, que nos hace pensar sobre esta ola totalitaria que viene colectivizadora de ideología imperante, que es una, que viene un tsunami que a todo el disidente pues le trata de destruir. Y Cayetana es, es un claro ejemplo de, en contra de las políticas identitarias y con identitaria me refiero a lo que es, lo que puede ser, pues, pues esa gente que, o sea, que yo por ser mujer tengo menos que ver con Irene Montero a lo mejor que con, que con Pablo Casado. Entonces, no es, ser mujer no nos une, no es una cosa fundamental, no es tan fundamental o, o gay o de cualquier otra cosa. Y eso es, es esperanzador y luego está Ortega Smith pues que, bueno, pues que tiene sus, sus, sus valores y es una, y que está dando la batalla cultural pues en muchos aspectos, aunque a veces meta la pata, pero, pero lo está haciendo muy bien. O sea que estuvo acá en Buenos Aires con muy buena repercusión en los medios de comunicación y de una conferencia que se llenó de pared a pared en el, en el Palacio Paz y bueno, estaba llenísimo. Muchísima gente lo quería escuchar y nos pareció un hombre, primero que conocía bien nuestra realidad argentina, ¿no? y también con un fuerte sentido patriotismo, ¿cierto? Eso nos llamó la atención. Y además había una, como una buena relación de él con nosotros en cuanto que, bueno, se sentía parte también de nuestro país, ¿cierto? Porque creo que él tiene binacionalidad. Sus abuelos vinieron desde acá. Así que sí, fue interesante escucharlo. Así que bueno, en su casa, en su casa, tiene una bandera española y una argentina. Ah, bueno. Entonces lo llevamos, bueno, como acá, yo en mi casa tengo la bandera argentina y tengo la zafa de Borgoña y también tengo la de Castilla y León, ¿cierto? La Castilla y León porque es la primera bandera de América, es la primera bandera que se plantó en el Nuevo Mundo. Sí, 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 pero eso es Castilla y León. O nosotros por lo menos le decimos así, Castilla y León. Y después el pendón de los reyes católicos. Y mucho después apareció la zafa de Borgoña. Y la roja igualdad, bueno, ya sobre el final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Una pregunta, Emilia, ¿y cómo ves ahora el futuro próximo de España? Bueno, pues ahora tenemos, pues no sé, ahora está todo más descolocado porque Sánchez pensó que iba a ganar de calle, pero no creo que lo tenga tan fácil porque ahora la izquierda también se va a fragmentar. porque entra un viejo asesor de los Kirchner, que es Iñigo Rajón, que bueno, que estuvo ayudando a Cristina en las... ha sido asesor de Cristina, que es uno que era segundo, bueno, que estuvo pagado por el régimen, le pagaron importantes estancias en Venezuela, Chávez. dijo que ya era un éxito que en Venezuela se pudiera comer tres veces al día. Ah, qué bien. Ahora se retracta, ¿no? Y bueno, ha entrado como después del bloqueo que ha habido porque Pablo Iglesias no le quiso dar sus votos a Pedro Sánchez, pues entra como nuevo paladín de la izquierda, de una izquierda transversal, un poquito, una izquierda a la clau, o sea, cualquier cosa con tal de llegar al poder y luego ya veremos. Y eso es lo que se nos viene ahora. Y de la otra parte, ¿qué figura puede ser de contrapeso? Hombre, de otra parte, yo creo que Pablo Casado va a lograr buen resultado, va a mejorar los resultados. Ciudadanos es una incógnita porque su líder ha tenido un comportamiento totalmente errático. Sí. O sea, lo deseable hubiera sido que hubiera gobernado el PSOE con Ciudadanos, pero yo creo que Albert Rivera se vio tan cerca de Pablo Casado que dijo, bueno, pues yo también quiero ser líder de la oposición, en lugar de llevar al país en un momento tan delicado que ahora sale la sentencia contra los sediciosos catalanes, los sediciosos nacionalistas. y en un momento en que tenemos la recesión, podemos estar, o sea, estamos en, estamos en, la economía está ralentizada, pero estamos, ralentizada, pero estamos al borde, podemos estar al borde de la recesión, pues hubiera sido importante tener un gobierno fuerte y sensato, sin populistas en el poder. y yo creo que un poco por egoísmo el centro derecha pues no quiso entrar en esa opción. Entonces ahora tenemos unas elecciones inciertas que seguramente volverán a repetirse lo que nos abocará a una legislatura totalmente inestable y quién sabe si en manos otra vez de los nacionalistas. ¿Y la figura de Abascal crece o no crece? Todo depende. O sea, todo depende de lo que quiera ser Vox. Yo creo que Vox por un lado tiene que pensar si está haciendo una importante labor de guerra cultural y creo que pese a lo que decían las encuestas a mí me parece que va a aguantar muy bien el 10% de momento. Pero yo creo que la coyuntura económica le va a favorecer y en parte porque Vox se tiene que convertir también yo creo que en el partido de esa gente que al final que hay unas hay unas hay una parte de la sociedad que está totalmente desconectada de las élites y las élites no me digo a Mancio Ortega que es el hombre más rico del mundo sino de periodistas de gente que vive de periodistas de intelectuales de tal o sea personas que ya no tienen acceso a la vivienda por ejemplo entonces yo creo que a esos pequeños propietarios a esa gente esos a los que tiene que apelar Vox pero bueno eso es lo que ya le dijo eso es casi franquismo porque Franco era socialista y claro hay un libro que se dice Franco el socialista que se publicó en España una de las cosas que me llama positivamente la atención y que me da esperanza sobre España es el hecho que hay un juez que se ha convertido en una figura importantísima y popular que es el caso de Marchena ¿no es cierto? sí bueno él ha demostrado en el juicio muchísima inteligencia propiedad precisión y la verdad es que ha sido un ejemplo de transparencia o sea es que yo no sé si al final habrá rebelión pero sedición es más que probable y y y en ningún momento podrán decir que ha habido un algo de opacidad o porque el juicio ha sido transmitido íntegramente entonces no podrán ir a mí me sorprendió porque primero me pareció hombre con un conocimiento de los procesos legales y constitucionales que debe ser un gran catedrático ¿no? y además ¿cómo iba a explicar? es juez del supremo es lo que se espera por eso es lo que se espera este pero a veces hemos tenido nosotros en nuestra justicia jueces que por lo menos dudosos en su formación o en sus convicciones nosotros tenemos muchos jueces ahí tenemos a Garzón otro amigo de la Kirchner Uy, sí, sí que ha dado algunos algunos dolor de cabeza pero en el caso de Marcina he visto algunos videos donde él empieza a explicarle las partes a ver, bueno vamos a ver y veo que explica y explica y da la impresión que los tiene a todos como alumnos explicándole cómo es el proceso judicial para que todos se puedan sujetar a la ley y que lo que él busca evidentemente es dictar un dictamen en base a un proceso jurídico como corresponde ¿no es cierto? y no amañado como decís de ahí que he visto algún video incluso donde se burlan de él y de Javier Ortega pero en realidad da la impresión de que es imposible criticar a una persona que parece que se sujeta a derecho como corresponde Emilia es que la ley es lo único que nos hace a todos libres e iguales y eso es lo que se olvidaron por eso por eso por eso siempre decimos que cuando el rey en su discurso del 3 de octubre después de después del del simulacro de referéndum porque ni siquiera hubo un referéndum o sea los resultados se los inventaron el mismo domingo las comunicaciones entre todos los centros de datos de contar los votos ya estaba paralizado por los servicios secretos nunca hubo un referéndum el 3 de octubre cuando se critica al rey que tal que es esto el rey lo único que pudo hacer es lo más republicano que se puede hacer que es decir que la ley es igual para todos si vos sabés que de gol cuando termina la guerra dice Francia para poder restaurarse necesita dos cosas una administración clara y precisa y eficiente y una justicia que sea realmente equitativa y justa para todos y crea la Econ Nacional de Administración que es famosa que ha formado los cuerpos profesionales bueno que ahora se la quiere encargar Macron ah bueno mira vos eso no lo sabía porque quiere también destruir eso no porque el ENA lo ven como un nido de élites extractoras entonces como es una Macron es el máximo exponente del populismo mainstream a ver explícanos que significaría populismo mainstream pues es populismo de élites bien pensantes o sea lo que ellos consideran políticamente correcto exacto claro y fuera de eso no hay más nada no bueno ese vacío espiritual que uno ve en Europa es lo que ha llevado a veces a situaciones desgraciadas en el caso de Francia por ejemplo el suicidio de Dominique Bener ¿cierto? en Alemania también hubo un famoso filósofo que se terminó matando porque veían que faltaba todo un espíritu el espíritu antiguo el espíritu fundacional de Europa se estaba muriendo ¿cierto? de hecho el llamarse europeos es más bien nuevo el europeo en la antigüedad se llamaba a sí mismo como el continente de la cristiandad ¿cierto? desde un portugués hasta un búlgaro se definía como cristiano porque enfrente estaba el imperio otomano enfrente estaba el islam ese es el gran peligro entonces en realidad cuando vos hablás con cualquier europeo era el ser cristiano de hecho las cruzadas vos ves que son cruzadas si se quieren multinacionales porque fueron de distintas partes del mundo como curiosidad el primero de mi familia en Francia cruzó los Pirineos para ayudar a sus hermanos cristianos en España en la guerra contra los moros en el siglo XII entonces si no es que las navas de Tolosa la batalla de las navas de Tolosa tuvo consideración de cruzada claro y fueron de todos distintos lugares de Europa había franceses y germanos también ¿cierto? colaborando ¿eres optimista con respecto al futuro de España? soy optimista porque los españoles que somos cada uno y eso se demuestró el 1 de octubre al final nos siempre hay un momento pasó contra los franceses el 8 en mayo de 1808 siempre hay algo y no es por parte de las élites que las élites se suelen estar bastante vendidas sino es un alcalde de Móstoles quien de repente prende la llama y todo un país una nación si es que las naciones siguen perdurando que también es otro debate en el que nos podemos enzarzar y entonces muchos ciudadanos ya por ponernos así sienten que les están expropiando algo como nos pasó el 1 de octubre que es que les querían quitar la posibilidad de ser españoles a la mitad de Cataluña y al resto los españoles nos estaban expropiando a Cataluña porque es una cosa que eso es una cosa que a veces nos olvidamos Barcelona es tan mía como Madrid es de Puigdemont así es cuando algo a todos les afecta todos tienen derecho a opinar eso es el antiguo derecho romano cuando alguien por ahí veía que la izquierda decía bueno pero los catalanes tienen derecho a opinar eso afecta al extremeño al asturiano o sea si quieren separar que voten todos los españoles y eso yo creo que los españoles el 1 de octubre el 2 de octubre el 3 de octubre vieron que realmente esto estaba en peligro y hubo una reacción y muy masiva y muy masiva y yo creo que eso yo creo yo creo que yo sí tengo esperanza en el futuro en el futuro de España lo que no sé es si estoy en lo correcto mira cuando vos hablas del alcalde de Mostoles que es nuestra común amiga María Luisa Rocavaria también a veces lo menciona acá hay un pensador argentino que se llamaba Calabrino Ortiz que hablaba del subsuelo de la patria sublevada en algún momento el subsuelo de la patria se subleva es decir el hombre común aparece un hombre ignoto que no tiene mayor prosapia que no desciende de líderes y que se pone la patria al hombro y la saca adelante así que es muy posible que tanto en España como en Argentina haya algún momento un cura de Mostoles un alcalde de Mostoles y un subsuelo de la patria que se subleve y ponga un verdadero patriota a gobernar en estas tierras bueno a ver yo no tengo más esperanzas en España en Argentina ¿tenés más esperanzas en España que en Argentina? no, no porque es mi país claro pero pero es donde vivo pero bueno las elecciones que os vienen ahora parecen complicadas sí da la impresión de que estamos retrocediendo pero en realidad llevamos 40 años de retrocesos desde el golpe de estado del 76 que fue un golpe donde Argentina se entregaba a las élites financieras tanto el gobierno militar como los gobiernos civiles prácticamente fueron iguales en cuanto a endeudar el país y digamos destruir su capacidad industrial su capacidad económica su capacidad educativa los últimos 30 años de democracia se ha acelerado el proceso de destrucción de la familia de la educación vos pensás que hace 30 años atrás nosotros estamos entre los 10 países con mejor educación en el mundo hoy en los concursos PISA Argentina creo que descendió del puesto décimo al puesto ochenta entonces fíjate lo mal que estamos y eso se nota en la vida y en la convivencia cotidiana ¿cierto? es difícil convivir con un vecino tampoco la buena educación te garantiza la buena la buena la buena voluntad que los no eso es cierto pero cuando cuando las seis en grupo estaban llenos de catedráticos y de y de doctores de filosofía sí pero la realidad nuestra es que nosotros sumale a un problema económico sumale la destrucción sistemática de la educación y la última valla de la soberanía de la civilización que es el idioma con el tema este lenguaje inclusivo pretendiendo hablar con la letra e al final de cada palabra bueno eso ya es como una destrucción del último elemento que tenemos para entendernos porque dos personas que encuentran una diferencia pero si pueden dialogar pueden solucionarla cuando ya no pueden dialogar porque ni el idioma comparten ahí la situación termina desbarrancándose no no eso totalmente de acuerdo a mí me preocupa como la corrección política este tsunami ideológico que hay que recordemos que hay una niña de 16 años cantándole las 40 sobre el cambio climático a un montón de gente que es una cosa tremenda es ya la mayor decadencia claro así también llegamos a ese punto Emilia para cerrar un poco porque vos tenés que seguir trabajando en el diario quería tu opinión sobre esta semana la hispanidad que es una iniciativa que hemos iniciado desde nuestro portal y de nuestro canal que es mérito de Marcela Marcela Nardín que es mi socia ella dijo un día y si no la hacen los españoles ni los mexicanos ni los peruanos ¿por qué no podemos hacer los argentinos en iniciar una semana virtual de la hispanidad que estamos teniendo cada vez más adhesión a nivel mundial? Bueno yo os quiero felicitar por la iniciativa porque no es habitual que ya en ningún sitio se celebre la hispanidad nosotros la celebramos el 12 de octubre o sea que se ha convertido en una fiesta nacional cuando a veces deberíamos recordar que es una fiesta de todas las personas que formábamos parte de bueno de todos esos territorios de las personas que vivimos en esos territorios que formaron parte del imperio español o del imperio a secas yo creo que es una gran iniciativa sobre todo porque a mí me parece que la hispanidad tiene mucho mucho recorrido en parte porque yo creo que hay cierta decadencia del modelo anglosajón de alguna manera y y y y me parece que es una iniciativa que que con el tiempo se seguirá revitalizando y que es un movimiento que tenemos que y es algo que tenemos que tener en cuenta es que yo me parezco mucho más a un argentino que a un holandés por mucho que yo sea que yo sea europea claro sí por supuesto acá pasarías absolutamente desapercibida nadie te señalaría como que tenés otro pasaporte ¿no es cierto? y en una reunión de amigos acá en Buenos Aires serías una más de hecho nos pasa con la cantidad de españoles o uruguayos o chilenos amigos nunca se lo ve como un extranjero como si fuera un señor que viene y con quién hacen plan los españoles cuando van a Londres con otros iberoamericanos y eso es un poco lo que es lo que nos une y a mí es yo no me siento orgullosa de ser nada ni de esto pero sí me gusta formar parte de una comunidad que es tan grande yo creo que además es una fiesta para todo el continente americano o sea incluso para brasileños y los Estados Unidos y Canadá porque los mil millones de personas que vivimos acá sumémosle también a los filipinos si pudimos construir una vida y nuestros sueños con mayor o menor éxito pero hemos podido vivir ha sido gracias a Isabel y Fernando y a un navegante que no sabemos si fue Mallorquín o Genovés pero que en el fondo dirigió una empresa castellana que se lanzó a sobre el azul del mar como dice José María Perman en la letra del himno sobre el azul del mar al caminar del sol ¿no es cierto? se lanzó a conocer occidente y a unir el planeta si este planeta hoy tenemos un planeta XXL es gracias a Isabel y Fernando que apoyaron esta empresa que es posiblemente la empresa más extraordinaria que ha hecho el hombre y acabamos de celebrar la salida de Magallanes y y el Cano así que la vuelta al mundo que también es importante si si por supuesto si digamos es la es la es la empresa que supera a la obra de de Colón ¿cierto? exactamente y también bueno o sea Carlos V fue un digno nieto de Isabel y Fernando en ese sentido ¿cierto? exactamente este mirá para para cerrar sí decime no 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 me quería despedir porque me tengo que ir a trabajar pero ah bueno te agradezco mucho y para algo que sintetiza un poco la unidad de los pueblos que a veces nos une o la lengua o la religión vos sabes que en Waterloo se ha hecho una resenificación de la batalla ¿no? y se contrataron para ser soldados franceses había algunos extras españoles argentinos e irlandeses hay un momento de la batalla donde se pone la bandera de Francia luego vienen los ingleses la sacan y ponen la bandera inglesa y de esa manera se hacía toda la resenificación cuando vuelven los soldados ingleses por el guión que correspondía que ellos volviesen a poner los actores que hacían de soldados que eran españoles argentinos e irlandeses los sacaron a patadas no le dejaron poner la bandera inglesa mantuvieron la bandera francesa y cuando se dieron cuenta que se sentían mucho más hermanados entre ellos y que tenían un adversario común que era el británico ¿no es cierto? entonces ¿cómo terminó la fiesta? que españoles argentinos e irlandeses se fueron a festejar juntos quiere decir que tenemos mucho más en común y sobre lo que tenemos en común es que nosotros iniciamos esta semana de hispanidad en la cual bueno va tu video y nos alegra muchísimo el éxito que has tenido con tu libro no somos fachas somos españoles que el video que hicimos sobre tu libro es uno de los más vistos que tenemos en el canal muchas gracias y para mí es un honor sobre todo que en España tú tienes muchísimos seguidores enhorabuena por el premio que te han dado muchísimas gracias premio de la comunidad tradicionista carlista y tienes insignes predecesores como doña Elvira Roca Varea que yo considero mi mentora y Ibarra y Coa que tiene su público sí que me mandó un libro de regalo y bueno y María Elvira que se está haciendo cada vez más conocida acá en la Argentina ¿no es cierto? no María Elvira es la madre de la nueva hispanidad yo lo tengo clarísimo así que Emilia ha sido para nosotros un gusto tenerte con nosotros y espero que si algún día podemos pisar la madre patria poder conocerte y saludarte en persona pues será un placer y un honor muchísimas gracias Emilia gracias a vos y bueno nuestros amigos les recomendamos el libro de Emilia Landaluce No somos fachas somos españoles que como se puede conseguir entre en nuestro portal patriciolón.com y ahí les vamos a decir cómo llegar a ese libro Emilia un beso grande un beso a ti gracias Patricio hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!